Una tradición que se celebra cada 27 y 28 de diciembre, tomó las calles de Acaucagua en pleno mes de julio para celebrar su certificación como Bien de Interés Cultural de la Nación. Trajes harapientos, máscaras, cuernos, faldas, rostros pintados de negro o de colores, paltós, flores y sombreros forman parte de la indumentaria que lucen al ritmo de los instrumentos musicales los personajes que conforman esta pintoresca tradición cultural que tiene más de 200 años y con la cual se recuerda la matanza ordenada por Herodes. La creencia es que debemos cuidar al niño, el nacimiento del niño Jesús, porque fueron los niños que perdieron la vida por el pueblo. El encuentro entre los representantes del sector Pantoja con su bandera verde y roja y la línea con la bandera roja y amarilla, dio inicio al acto de entrega del certificado por parte del Instituto de Patrimonio Cultural frente al Templo de Nuestra Señora de la Encarnación. Concluida la ceremonia, sus personajes y músicos prendieron la fiesta y destacaron la importancia de este reconocimiento. Es un halago no solo para mí, sino para todo el pueblo de Acaucagua haber recibido este mérito tan grande. Seguiremos avanzando con esto y con nuestras otras tradiciones que tenemos. Soy la comandante de la parranda. ¿Cuál es la función de la comandante? Bueno, poner el orden, que no haya problema en esta parranda y el que se porte mal lo llevo preso. Aparte de una emoción a nivel emocional, personal, me da mucha alegría ya que hayan tomado en cuenta nuestra tradición a nivel nacional. Y ya es más que un compromiso, es algo de cultura, ya tú compartes. Y el día que te toca salir con la parranda, ya tú lo declaras patrimonio personal, patrimonio para ti, patrimonio de tu pueblo. Esta parranda tiene más de 200 años en nuestra población. La idea es permanecer en el tiempo como parte de nuestra historia. Quienes participan cada año en los bandos y parrandas de los santos inocentes afínan que en un futuro no muy lejano, la UNESCO los reconozca como patrimonio cultural y material de la humanidad. Desde Caucagua ha estado Miranda en la cámara de Ronald Suárez y Daniel Mendoza. Vanessa García, Globovisión. Gracias.